de las horas extras nocturnas se pagan a partir de las 10 de la noche y los dominicales y festivos se cancelan en un 75% Marcela, el gobierno pretende que las horas adicionales se paguen a partir de las 8 de la noche pero el ponente del proyecto en el Senado insiste en que éstas se deben pagar un poco más temprano desde las 6 de la tarde El proyecto busca revivir las horas extras que fueron eliminadas hace 14 años por una ley de la República Actualmente en Colombia no se reconoce una remuneración adicional entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche La iniciativa contempla pagar las horas extras que haga un empleado a partir de las 6 de la tarde como nocturnas El proyecto inicial, el proyecto de origen que he presentado es hasta las 6 de la tarde la jornada ordinaria diurna y de las 6 de la tarde en adelante sería extras nocturnas como tal El proyecto va más allá, también busca volver a los viejos tiempos cuando se reconocía el 100% a las personas que trabajaban los domingos y festivos Hoy se paga sólo el 75% En ese escenario hay que acompañar también las horas extras para los trabajadores como viene conciliado de la Cámara de Representantes Claro que sí es positivo es que ese fue un raponazo que le pegaron a la clase trabajadora colombiana hay que restituirlas Eso es un sobrecosto para los sectores empresariales productivos que en mi opinión no conviene en este momento Yo le anticipo muchos de esos puestos de trabajo se perderán En el año 2002 se eliminó en Colombia gran parte de los recargos nocturnos dominicales y horas extras Esta iniciativa estaba dirigida a crear 640 mil nuevos empleos Pues esto no generó nuevos puestos de trabajo no mejoró la productividad y finalmente quienes terminaron perdiendo fueron los trabajadores y los grandes beneficiados son las empresas y los patronos El proyecto será debatido en las próximas semanas en la Comisión Séptima del Senado y en la plenaria ¡Gracias!